En la aurora de la patria La aurora floreció, iniciando aquel sendero Que nos dio gloria y honor La oreja de San Lorenzo, provincia de Santa Fe 120 granaderos bastaron para vencer Y así nació la epopeya que llegó hasta Guayaquil El patriota americano, don José de San Martín Vertiente musical Cara al sol nuestros valientes frenaron al invasor Que había desembarcado con su rojo pabellón El sargento correntino, don Juan Bautista Cabral Y el granadero Baigorria salvaron la libertad La oreja de San Lorenzo, provincia de Santa Fe 120 granaderos bastaron para vencer Y así nació la epopeya que llegó hasta Guayaquil Del patriota americano, don José de San Martín